El no saber nada de algo que me había cambiado mi vida. Entonces, eso fue lo que más me llamó la atención, el querer saber, el querer quizás explorar, todavía sin imaginarme que yo iba a practicarlo. Esto es un nuevo empezar, esto es una nueva oportunidad para ti, esto es un nuevo cambio en tu vida. Sí, sí hubo altibajos, pero que existe una persona que van a tener muy buena parte de maestro, muy buen mentor, muy buen amigo, y ahí estuvo en mis altibajos y aquí seguimos. ¿Por qué estudié Reiki? Porque después de haber tenido varias sesiones contigo y después de la transformación que había tenido a base de esas sesiones y sanaciones, yo quería saber qué era todo aquello, yo quería saber más, quería conocer de todo eso que me estaba pasando. A mí me llama la atención que con lo poco que te conocía nunca me hubiera imaginado que esto te hubiera atraído o interesado. ¿Qué es lo que pasaba dentro tuyo? Al principio ni yo tampoco lo hubiera imaginado, porque nunca lo pensé, yo no sabía nada de Reiki. Y de hecho el primer día que yo llegué aquí y que me enseñaste el dibujito con los chakras y yo decía ahí, ¿y este hombre de qué estar hablando? No entendí nada. Y yo creo que eso mismo fue, o sea, el no saber nada de algo que me había cambiado mi vida. Entonces eso fue lo que más me llamó la atención, el querer saber, el querer quizás explorar todavía sin imaginarme que yo iba a practicarlo, porque casi no era esa mi intención, o sea, de practicarlo. ¿Tomaste la clase para saber de qué se trataba? Para saber de qué se trataba. Cuando estaba por empezar la clase, te miré y tenía una cara de pánico. Y dije, esta señorita se va a ir corriendo en cualquier momento. ¿Qué pasó? ¿Por qué no te fuiste? Bueno, por alguna razón sí, efectivamente llegué como, sería nervios. Y yo creo que igual como el primer día cuando llegué a la sesión, que a lo desconocido, igual me sentía nerviosa, no sabía qué esperar. Y por qué no me fui, porque bueno, después ayudó el video que pusiste, que eso como que me relajó, me dio la confianza y ya así, cuando fui escuchando la información, como que me fui metiendo a la clase y ya de ahí fue que dije como que, esto es lo mío, esta soy yo. Durante la sintonización tuviste una experiencia interesante. Sí. ¿Qué pasó? Fue muy profunda, en primer lugar. Y este, yo sentí que mi cabeza como que se fue hacia arriba, sentí como que si entró toda la energía desde la frente, recorrió todo mi cuerpo. Y ahí, o sea, sentí muchísima paz y ahí me dije a mí misma, ok, Rosy, esto, esto es un nuevo empezar, esto es una nueva oportunidad para ti, esto es un nuevo cambio en tu vida. Y de aquí para adelante, todo, o sea, ya todo era diferente, pero de aquí para adelante fue como que lo que marcó la pauta de todo. Lo que me hizo conectarme con todo esto tan bonito, lo que le encontré yo más sentido a todo lo que me había pasado desde antes durante las sesiones. Sí. Cuando practicaste ese día durante el entrenamiento, ¿cuál fue tu experiencia? Fue muy bonita, de hecho, no sé si porque como era la primera vez, como que por tu mente pasa, o sea, sí, sí lo estoy haciendo, sí realmente soy yo, sí estarás sintiendo la persona la energía, sí es verdadero, pero ya cuando terminas la sesión y que la persona a quien estás haciendo la sesión te platica la experiencia que tuvo y que fue muy profunda, de hecho, ella me contaba, no sé si recuerdas que decía que ella sentía tanto mi energía, no, de hecho fue al revés cuando ella me la hizo a mí, que sentía tanto mi energía que como que sus manos se las hacía así para arriba. Pero también, o sea, cuando ella contó, ella también, cuando yo le hice la sesión a ella, ella dijo que también sentía mucho, mucho mi energía y sentía mucha paz. Entonces, ahí es cuando te quedas, o sea, yo puedo hacer esto, o sea, esto es real y ya estás del otro lado. Y ahí es cuando dices tú, no, es que yo, yo lo quiero hacer, yo lo quiero seguir haciendo, yo quiero seguir practicando, yo quiero que la gente también experimente lo que yo viví. Que también sepan la maravilla que es esto, lo que sepan cómo les puede cambiar su vida. Y empezaste a practicar con tus parientes enseguida. Sí. ¿Cómo fue la experiencia de empezar a practicar Reiki con tus parientes? Fue muy bonita, de hecho, la primera vez fue con mi mamá. Ella se quedó dormida. Dice que sintió mucha paz. Y sí, o sea, esa noche hasta durmió súper bien. A la segunda persona fue mi amiga Esthercita, quien me hizo un video de su testimonio. Como muchos saben, hace algunas semanas o unos días tomé una clase de Reiki. Ya que lo experimenté, me sentí muy bien. ¿Qué sentiste y qué viste, podemos decir? En la primera sesión, recuerdo que sentí como hormigueo en el cuerpo. De principio empecé a sentir como mucho sueño. Recuerdo que sí me dormí. Sí, me dormí, como que despertaba y me dormía otra vez. O vi una luz muy blanca. Que sentía, si abría los ojos, como que me iba a encandilar. Pero me sentía como bien descansada, como relajada. Me pusiste las manos en mis plantas. Yo sentía como que tus manos estaban deteniendo mi cuerpo. Cuando quitaras tus manos, mi cuerpo iba a caer, como si yo estuviera flotando. Y fue espectacular porque fue la segunda, bueno ya tercera, porque la primera fue aquí durante la clase. Tercera persona que yo le hacía la sesión. Y ella tuvo todo un show, vio luces, sintió muchísimo mi energía. Y ahí fue cuando yo dije, no es que, como que ya, definitivamente esto es para mí. Esto es lo que yo quiero hacer. Y funciona. Y funciona. Si alguna persona está interesada en estudiar Reiki, tiene curiosidad pero no se anima, ¿qué le dirías? Yo le diría que de veras se dé la oportunidad, que lo haga. Que se atreva a vivir la experiencia una vez que lo haga y que venga aquí contigo, Carlos. Porque yo sé de otra, o sea, de hecho tengo conocidas que han hecho clases con otras personas. Y cuando ven y les platico mis experiencias, se quedan. Pero a mí no me enseñaron todo eso, o sea, es Reiki de lo que me estás hablando. Yo tomé la clase, mira, hasta tengo mi certificado. Sí, es Reiki, pero la experiencia con Carlos, contigo, es única. De veras yo lo recomiendo 100%, ¿por qué? Porque les va a cambiar su vida, porque aparte van a cambiar la vida de las personas que lo rodean y de muchas más. O sea, es algo muy bonito que de veras, de veras yo se lo recomiendo. Yo en mi vida jamás pensé que yo fuera a llegar a este punto donde ni siquiera pudiera estar haciendo este video. Y aquí estoy y de veras yo, yo sí lo recomiendo. ¿Cuánto tiempo después de que tomaste la clase de Reiki 1 empezaste a hacer sanaciones de distancia? Fue aproximadamente, ¿cuánto sería? Sería como un mes después yo creo. ¿Cuánto tiempo después de ese mes que empezaste con sesiones a distancia individuales empezaste a hacer la sesión grupal con tu familia tan transformadora? Fue exactamente al mes también, porque yo recuerdo que empecé con ellos, de hecho fue en el mes de agosto. Todo agosto me lo dediqué a hacer puras sesiones a mi familia, que la mayoría fueron a distancia. Y luego yo les dije, ok, en un mes, que fue la primera semana o el primer lunes de septiembre, les dije, vamos a hacer una sesión en grupo. Yo sin saber lo que iba a pasar y ahí fue cuando me di cuenta como mis manos trabajaban para hacer las sesiones a grupo. Y que todos recibieron, de distintas partes de los Estados Unidos, incluso de México, una sanación profunda. ¿Y cuánto tiempo después hiciste la primera sanación grupal conmigo? No me acuerdo. Sí, órcame. ¿Cuánto tiempo? Fue el domingo pasado, el 6 de octubre, que fue un mes después. Un mes para hacer sesiones a distancia, un mes para hacer sesiones de grupo y un mes para hacer este evento tan fundamental de Red que la playa. En tres meses te has convertido en una sanadora fenomenal. Ahora, no todas las personas que estudian conmigo van a tener esa experiencia que tú tuviste. Pero lo que quiero destacar es que vos tuviste dedicación y practicaste, practicaste. Y tuviste algunos altibajos en la jornada. Sí. Y los superaste. Sí. ¿Algo más que quieres decir? Sí, sí hubo altibajos, pero que existe una persona que van a tener muy buena parte de maestros, muy buen mentor, un muy buen amigo. Y ahí estuvo en mis altibajos y aquí seguimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!